Per sécoli, sécoli, il papa era italiani. Ha habido papa españoli, polaco e alemani, ma sempre, sempre europei. Por cueste motivo, el próximo papa tendrá que ser... Un papa americano. Un papa americano. Potremmo dire miss en rock'n'roll se había estado un papa americano. Lecce lì del bar en una manía e il coro cantando le ornì giù. Un papa americano. Un papa americano. Un papa americano. Pa' mi peci e rock'n'roll. Pa' mi peci e rock'n'roll. Pa' mi peci e rock'n'roll. Apaga!